Escucho sus clamores que resuenan por los confines del universo, mis hijos perdidos y desorientados, clamando por un faro de esperanza en este mundo oscurecido por el mal. Levanto mis ojos y veo la angustia en sus rostros, la desesperanza invadiendo sus corazones. Yo soy el Señor Dios Todopoderoso, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Mi poder es infinito, mi sabiduría inagotable, mi amor incondicional. Todo lo que existe, lo que fue y lo que será, está bajo mi dominio soberano. Escucho sus clamores, mis amados, y mi corazón se conmueve. No los he abandonado, ni me he olvidado de ustedes, pues cada uno de ustedes está grabado en mis manos, en mi propio ser. Los guiaré, si me dejan, a través de esta oscuridad que los envuelve, hacia mi luz radiante. No teman, pues yo estoy con ustedes. No se desesperen, pues yo soy su refugio y su fortaleza. Levanten sus ojos y busquen mi rostro, pues anhelo revelarles mis caminos, mis planes y mis propósitos para sus vidas. Escúchenme, mis hijos, pues tengo un mensaje urgente que transmitirles en este momento crítico. Abrán sus corazones y escuchen mi voz, pues hablo con autoridad y poder, y mis palabras traerán esperanza, sanidad y transformación a sus vidas. Levántense, mis amados, y dejen que mi luz brille sobre ustedes. Salgan de las tinieblas y caminen hacia mi gloria, pues tengo un propósito grandioso reservado para cada uno de ustedes. Confíen en mí y síganme, y los llevaré a alturas que jamás imaginar. Entonces, mis hijos, escuchen mi llamado y respondan con fidelidad. Dejen que mi amor y mi gracia inunden sus corazones, pues ha llegado el momento decisivo. Sean mis instrumentos en este mundo, mis mensajeros de luz, y serán victoriosos sobre el mal. No presten oído a las voces del engaño, ni sucumban a las tentaciones del adversario. Mantengan sus ojos fijos en mí, y yo los guiaré a la victoria final. Clamen por mí, hoy, y yo los recompensaré con mi gloria eterna.